¡Suscríbete al canal! ...y también de la app, que pueden descargarse todavía los que no lo hayan hecho de forma absolutamente gratuita, son más de 20.000 las personas que se han descargado la aplicación de ROM en la región de Murcia en los últimos 6 años, y además, insisto, nos pueden ver también en directo a través de la página de Facebook de ROM Murcia Radio, que por cierto, hace poco me decía uno de los contertulios of the record, hace unos instantes, que lástima, ¿no?, como se ha perdido el encanto. Pero, pues sí, de alguna manera se ha perdido el encanto. Pero bueno, cuando la gente es tan bella, como los contertulios que hoy tengo en la emisora, bella por dentro y bella por fuera, pues tampoco es que se pierda demasiado el encanto. Y la tercera opción, bueno, pues la tercera opción es sencilla, el podcast. Ay, el podcast, ¿cómo crece el podcast? Oigan, fíjense que cuando hace 5 años, casi ya 6, empezábamos esta aventura radiofónica que se ha tornado en uno de los proyectos referidos a los medios de comunicación más importantes, que han nacido en esta región y que desde entonces no solo se han mantenido, sino que han crecido, eran una auténtica quimera. La gente pensaba en el podcast como una cosa extrañísima y hoy en día, pues es una de las cosas que más se consumen en el ámbito, no solo radiofónico realmente, porque la radio, como todos ustedes saben, es el directo, pero luego en podcasts más especializados, de temáticas muy concretas, muy específicas, también tiene un elevadísimo consumo. Pues bien, en esta tarde de jueves, 1 de febrero, madre mía, comienza ya el segundo mes del año. Mira, Nacho, que te digo, vas muy rápido por la vida, porque siempre me dices, hay que ver cómo pasa el tiempo, cómo pasan los días de rápido. Claro, si es que vas embalado. Ya estás en el segundo mes del año, hijo, ya está, ya se te ha ido enero. Mira a ver que te abren el micrófono, porque si no lo vas a tener fastidio, porque no va a ter tu día de radio. Dale ahora, dale ahora. Pero la cuestión no es que esté yo en febrero, es que estamos todos, ¿eh? No, 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 pero tú has llegado antes. Lo que pasa igual para mí que para ti. No, 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 tú has llegado antes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, un placer, bienvenido. Ricardo Molina, ¿qué tal? ¿Rápido o despacio? Siempre es rápido. Siempre es rápido. La vida lenta no la he conocido nunca. Hay que pararse, hay que pararse. Me da mucho gusto tener a Nacho Cerezuela y a Ricardo Molina en el estudio. Y también, en este caso, el presidente de AGE, a Ginés Ángel García, que se ha acercado, no tiene otra cosa que hacer, ¿sabéis? Me ha llamado esta tarde y me ha dicho, esta mañana, me ha dicho, oye, que esta tarde estoy desoficiado. ¿Puedo ir a la radio? Y yo, hombre, pues, ¿cómo no vas a poder venir a la radio? Presidio. Presidente. Claro, aquí se está calentito, nos dan agua fresca. Muy bien. Sí, 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 está buena. De manantial. Sí, sí. Nada, gracias por la invitación. Un placer contar con Ginés Ángel García. Y un placer también es contar, seguro, para nosotros y para todos los que nos siguen y nos escuchan, de las diferentes formas que he relatado al inicio, con otro buen amigo de la casa, que ha sido miembro, parte activa de RON durante muchísimo tiempo, y que viene a vernos asiduamente cuando puede, realmente cuando el tiempo se lo permite, cuando la agenda le da un respiro. Estoy hablando de Pedro Rivera Barrachina. Don Pedro Rivera, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, con algunos de los contretulios habituales, con los que compartí alguna vez Mesa y Mantel también, hablando de radio hace ya tiempo. Qué bonita la radio, ¿eh? El tiempo pasa, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Consejero de Fomento y Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿el tiempo para un consejero pasa muy rápido? El tiempo pasa excesivamente rápido y la verdad es que muchas veces me paro o intento pararme a pensar, pues ese tiempo que se va de una manera, si antes vivía rápido, porque llevaba también una vida profesional muy intensa, ahora todavía mucho más. Más todavía. Y a veces conviene pararse para ver dónde estás y disfrutar también un poco de la vida y de esto, porque es una oportunidad excepcional y muy bonita para poder servir a la gente. Pero el día a día te lleva, te lleva, te empuja. Te absorbe. Te trae, te absorbe y no se disfruta. Va todo muy rápido. Sí, pues es una lástima, desde luego, porque es una oportunidad, como el mismo consejero acaba de decir, es una oportunidad preciosa, incluso en tiempos tan difíciles, ¿verdad, consejero? Bien, pues cada tiempo tiene sus circunstancias. A nosotros nos ha tocado vivir unos tiempos complicados en distintos órdenes, pero lo fundamental es la ilusión, el tesón, el trabajo y un objetivo muy claro. Y con eso yo creo que las cosas salen adelante y todo es mucho más sencillo. Bueno, estamos en una tertulia. No ha venido el consejero para que le hagamos una entrevista, ni para que se la haga yo, ni muchísimo menos, ni para que se la terminemos de hacer al completo todos los contertulios. A mí me ha gustado convocarle, como hago también con otros amigos de la casa, que ya no tienen ocasión de venir por sus diferentes circunstancias laborales para compartir una tarde de charla, ¿no? No quita, pues para que le podamos preguntar por asuntos, lógicamente, de sus competencias, porque una vez que está aquí, pues es evidente que yo le voy a preguntar por el AVE. ¿Cómo no le voy a preguntar por el AVE? No le preguntes, por favor. No le preguntes por el aeropuerto, no le preguntes, por favor. Pues no se me haya ocurrido, pero mira, me has dado una idea. Me has dado una idea. Oye, está bien, mira. Consejero, venga, y así me cargo de estos dos mochuelos rápidamente. Vamos a ver, en calidad de que me pregunta, pues no me pregunta cómo contertulio, pues no me da la gana, ¿no? Sin duda. A ver, a ver, venga. Pues bien, ambos temas, el aeropuerto y el AVE se encuentran ambos en dos momentos óptimos, dos momentos importantes para las dos infraestructuras que, como sabéis, llevan mucho tiempo demandándose, mucho tiempo esperándose y un tiempo importante que estuvieron bloqueadas. El aeropuerto, estamos ya prestos a firmar inmediatamente ya el contrato con AENA. ¿Nos va a dar el consejero alguna noticia? Si por noticia te refieres a fechas concretas, a mí las fechas, sabes, José Augusto, que me gusta reservármelas, porque al final el tiempo y los imprevistos pueden dejarte por mentiroso. Y lo verdaderamente importante es dejar sobre la mesa, que para nosotros es fundamental resolverlo cuanto antes, y en muy breve espacio de tiempo vamos a tener ese contrato firmado con AENA. Y a partir de ahí, AENA, que es una gran empresa a nivel no ya nacional, sino internacional, en lo que se refiere a la gestión aeroportuaria, pues comenzará a solicitar los permisos correspondientes de cara a poder proceder a la explotación comercial del aeropuerto. Es optimista el consejero, quiero decir, en el sentido de que sé que será antes del verano. ¿Será antes de Semana Santa o no? La firma del contrato, por supuesto, nosotros trabajamos para que sea pronto, para que sea muy pronto. Perfecto. Para que sea muy pronto. Y el tiempo ya para la apertura dependerá, como he dicho, de factores externos, incluso la propia AENA, cuáles son los permisos y la comprobación de la seguridad. Y en eso hay que ser cautos y, sobre todo, no hay que tener prisa. Lo que hay que hacer es que todo vaya conforme a los procedimientos establecidos y, eso sí, trasladar, como de hecho ya estamos haciendo AENA, con la que trabajamos de manera muy coordinada el Gobierno regional, los equipos de fomento y de AENA están trabajando de manera conjunta, ya se ha trasladado la importancia que para nosotros, para el Gobierno regional, tiene que la infraestructura se abra cuanto antes. Para nosotros es vital, es uno de los inputs que manejamos, que cuanto antes se abra. Perfecto. Es una buena noticia la que nos deja el consejero. Y el AVE, pues, igual, igual, el AVE también se encuentra en una situación, una buena situación. Las obras van avanzando conforme al calendario y conforme a los plazos que se fijaron por parte del ADIF con la adjudicataria de las obras de soterramiento. Y es cierto que ha habido unas desviaciones respecto a las previsiones iniciales, pero se deben única y exclusivamente al hecho de que las obras tuvieron que pararse como consecuencia de los sabotajes, como consecuencia de las interrupciones del tráfico. Y eso determinó que durante un tiempo las obras no pudieran continuar. Eso ha provocado unas desviaciones en las previsiones iniciales, pero la obra continúa. Continúa la vía provisional y también continúa la obra del soterramiento. Pues yo siempre recuerdo una cosa. El AVE va a llegar soterrado. El soterramiento va a ser una realidad. Y además, lo que se va a soterrar no es el AVE. Se van a soterrar todas las vías de tren a su paso por la ciudad de Murcia, que desde hace más de 150 años están partiendo ambos lados de la ciudad como si fuera una herida. Y eso va a desaparecer. Y va a desaparecer gracias a que llega el AVE. Algo que o no lo decimos claramente lo suficiente o no lo quieren comprar algunos. Si no viniera el AVE, no se soterraría. Es la llegada del AVE la que va a permitir que se soterren las vías. Si no, estarían igualmente como están actualmente en superficie. Dos infraestructuras que van a ser fundamentales para el desarrollo. La combinación de las dos nos va a dar unas armas muy potentes para que las empresas murcianas, pero de todos los órdenes, pero especial del sector turístico, puedan desarrollar todas sus potencialidades. Potencialidades que todos sabemos que tiene Murcia y que requieren de esas armas. Un aeropuerto y una alta velocidad. Presidente de AVE, ¿te has quedado más tranquilo ya con el tema del AVE? Porque es que, claro, él cada vez que va a Madrid, que va a menudo, como nos pasa a muchos de aquí, él coge su coche, se va a Albacete, y yo recuerdo que muchas veces pone una foto a la vuelta, estación de Madrid, Albacete y tal, ojalá no sea estación Murcia Norte. Murcia Norte. Y luego tuitea y tal. ¿Te has quedado tranquilo ya, presidente? No, todavía no. Me cachis en la barra, es que como a por ir de si gente. Lo queremos ya. No, es verdad que es una infraestructura que necesitamos. Y la gente se piensa que es un tren para ricos. Yo el otro día, cuando compré el billete en Albacete, además me sorprendí lo barato que era. ¿Qué te costó? 26 euros. Barato. Y luego, aparte, que no es un tren solo para que la gente de Murcia vaya a Madrid. Es para que vengan. Para que la gente de Madrid y de toda España venga. Es para que vengan. A mí me encantaría montar un congreso nacional de jóvenes empresarios. Por ejemplo. Me encantaría montar un premio nacional de jóvenes empresarios. Ahora hablaremos de congresos. Pero les da mucha pereza a la gente venir a Murcia. Tiene que ir a Alicante, cogerse un coche. Es complicado llegar a Murcia desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, como agua de mayo lo esperamos. La verdad es que son dos infraestructuras y casi que yo haría más hincapié en la del AVE. Porque al final, el aeropuerto también, ¿no? Pero el AVE es algo que lo vemos ya tan cerca que lo queremos ya tocar. El AVE es más, quizá, a corto plazo, ¿no? Se ve una presencia que podamos palpar de una forma prácticamente inmediata. Pero cuidado al aeropuerto, ¿eh? Porque el aeropuerto, cuando sea una realidad, el aeropuerto puede montar mucha romana. Ricardo Molina, ¿te has quedado tú también tranquilo? Porque de Récord me decías, es que tengo ahí una cosa que veremos a ver. Digo, estate tranquilo que va a venir el consejero y te va a decir. Yo le pregunté al consejero, ¿me puedo comprometer a ciertas cosas en determinada fecha que guardaremos? Y me dijo, comprometete. Yo me he comprometido contando con tu palabra, señor consejero. Habéis hablado de congresos. Murcia es una ciudad ideal para celebrar un congreso. El clima, por supuesto. La comodidad, la cantidad de restauración, cómo vivimos en la calle, lo cerca que está Tor, los grandes hoteles que hay. Bien, es ideal para celebrar un congreso. ¿Cuál es el freno obstáculo que tiene la ciudad de Murcia para celebrar grandes congresos como el que estabas comentando, que supongan el desplazamiento de gente de toda España, de estos congresos de 1.000, 2.000 personas? Pues está muy claro. Pues que no hay una buena combinación de alta velocidad. Está clarísimo. Es así. Sí, sí. Y es la decisión de celebrar en un sitio u otro depende de la comunicación. Claro. Pero no hay otra. ¿Cuántos no se han ido a Alicante pudiendo haber venido a Murcia? Alicante, a Sevilla, a Valencia. Almería. Almería. Claro. Almería tiene peor comunicación. No, sí. Almería no tiene ave todavía y los pobres están en una situación… Pero con parte de Andalucía no la tienen mala. Pero no tienen ave. No, no tienen ave. De hecho, Murcia, a través de su oficina de congresos, pues una de las cosas que precisamente está trabajando ahora es poner en valor que en alta velocidad va a estar en un plazo de tiempo muy breve y se va a poder ofertar a todos los organizadores de congresos, a todos los operadores que a Murcia se va a poder llegar desde Madrid a dos horas y media. Y eso nos va a dar una capacidad, una competitividad brutal. Y la gente, todos sabemos que los que vienen a Murcia se quedan… Repiten. Eso desde luego. No, no. Eso es indudable. El que no ha estado nunca en Murcia y viene a esos planos. Es indudable. A mí el que me está inquietando muchísimo porque lleva callado todo el rato es Nacho Cerezuela. No, hombre. Hombre, cuando esté se calla… Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. A mí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Y es que efectivamente… Si, solo una tiene arreglo. Por eso yo quiero ver si se puede arreglar. Mira, a ver. Que bueno, que efectivamente está a punto de ir a la ciudad de Murcia, pero yo creo que hasta que no llegue el resto de la región no ha llegado. Entonces, por ejemplo, Cartagena, Lorca, a nivel de infraestructuras yo creo que se quedan todavía más aisladas de lo que estaban antes. El corredor mediterráneo tampoco parece que vaya a llegar o tampoco parece que tenga una viabilidad, ¿verdad? Próxima. ¿En qué medida puede afectar eso? Es decir, la no llegada a esas ciudades, todo ese tipo de infraestructuras que se están generando. ¿Y si hay previsto planes para que lleguen a esas ciudades? Porque si tarda en llegar aquí, pues imaginemos lo que tarda en llegar a la ciudad de Cartagena, ¿no? Pues menos mal que no le íbamos a hacer una entrevista al consejero. No, pero bueno, es información que tiene. Ha tocado dos puntos fundamentales de la llegada del AVE a la región de Murcia, que es qué ocurre con las otras dos ciudades, Lorca y Cartagena. Pues bien, para el gobierno que llegue el AVE a la región de Murcia es que llegue a Murcia, a Cartagena y a Lorca. Bueno, yo he contestado la pregunta porque se refería a las obras respecto de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia y el soterramiento. Pero Cartagena y Lorca son fundamentales. Respecto de Lorca, ya tenemos fechas aproximadas. Y las podemos deducir. ¿Por qué? Porque el ministro ha puesto, el ministro de Fomento, que se compromete a plazos y de momento los está cumpliendo, ha decidido que la credibilidad en un tema tan sensible como las infraestructuras en territorios donde se han estado prometiendo muchos años y no se ha cumplido con esos plazos que se daban, esa credibilidad se gana como ofreciendo compromisos concretos que se pueden comprobar y constatar plazos. Lo está haciendo y aquí se está ganando mucha gente porque se está cumpliendo con lo que se dice. Lorca ha dicho que el AVE tiene que llegar a Almería, es decir, previamente tiene que pasar por Murcia y por Lorca en consecuencia, va a llegar antes de 2024. Ya están todos los proyectos en licitación, todos los proyectos de toda la línea hasta Almería. Resta proceder a la licitación de las obras, que es cuestión de este año, se va a hacer a lo largo de este año, y faltan dos integraciones, que son las integraciones urbanas en Alcantarilla y en Lorca, en las que se está trabajando ahora mismo, porque ya los técnicos de AVE han visitado ambas ciudades y ha habido incluso contactos para analizar cuáles son las mejores soluciones. Por lo tanto, sabemos que Alhorca va a llegar y vamos a tener fechas ciertas pronto, aunque el horizonte final máximo ya lo tenemos y está ahí, pero pronto conoceremos cuáles son las estimaciones reales de la llegada a la ciudad. Respecto de Cartagena, Cartagena tuvo una situación peculiar. La situación peculiar de Cartagena fue que, durante mucho tiempo, el estudio informativo de la llegada del AVE a Cartagena estaba sometido a una declaración de impacto ambiental que llevaba casi cuatro años en un cajón. Ese día, finalmente, el año pasado, se concluyó y permitió aprobar el estudio informativo. Una vez que ya tienes el estudio informativo, ya puedes empezar a licitar todos y cada uno de los proyectos de la línea. El primero de ellos ya se ha licitado, que es el Bypass de Beniel, conocido como Bypass de Beniel, que es una conexión que va a permitir que las mercancías, los trenes, fundamentalmente está pensado en las mercancías, pero bueno, cualquier tren que quiera salir de Cartagena y tenga que ir al arco mediterráneo, no tenga que pasar por Murcia. Eso ya está el estudio. Y a partir de ahora, nos van a dar en el ADIF, en el Ministerio de Fomento, las fechas respecto de Cartagena. ¿Cuándo? Pues se ha comentado que vamos a tener una convocatoria muy pronto de las reuniones correspondientes, donde se van a plantear las integraciones, cómo se van a realizar esos proyectos, qué tiempo van a llevar, y se van a dar fechas ciertas, porque es el único sitio, efectivamente, donde de momento no se ha dado una fecha concreta. Pero el Ministerio sabe, porque así se lo hacemos llegar continuamente desde el Gobierno, y el presidente siempre tiene en la boca Cartagena, Lorca y Murcia cuando habla AVE. Y la llegada a Cartagena se ha trasladado, el presidente Fernando Pemiras, la ha trasladado en múltiples ocasiones al Gobierno. De hecho, en la última visita del presidente Mariano Rajoy, fue uno de los temas que puso sobre la mesa, que Cartagena tiene que definirse ya. Cartagena, si hemos hablado de Murcia, la ciudad de Cartagena, con una línea de alta velocidad, combinada con una cercanía muy próxima al aeropuerto, más la terminal de cruceros, Cartagena, tú y yo somos de Cartagena, sabemos lo que es Cartagena y lo que Cartagena puede ser. Ojo con Cartagena cuando tenga la alta velocidad, cuando tenga los cruceros y cuando tenga el aeropuerto a 17 minutos del centro de la ciudad. Por eso lo digo, porque sería un núcleo... Es una de las joyas de la corona de la región de Murcia y con las infraestructuras veremos Cartagena. Por eso yo no sé si Cartagena debería ser también ciudad prioritaria en ese tipo de desarrollos, ¿no? Lo es, y está en el corredor mediterráneo. Lo que pasa es que, fíjate, nos has comentado que son cuatro años lo que ha estado en un estudio de impacto ambiental. Pues no sé qué impacto, no sé qué es lo que han analizado, pero sinceramente parece un estudio que ha tenido que ser muy detallista. Demasiado tiempo el que ha estado y se ha desbloqueado finalmente, pero estaba bloqueado, no salía esa declaración. Finalmente ha salido y es lo que ha dado paso a poder avanzar. Fue un tema que estaba bloqueado y se ha desbloqueado. Hablamos de Cartagena, pero hablamos de Torrepacha, de San Javier, de los Alcáceres, es decir, hablamos de Cartagena y el entorno de Cartagena, no solamente de la ciudad departamental. Bueno, de todas formas es que lo de Cartagena en los últimos años ha sido una cosa de escándalo, porque con el asunto de los cruceros ya se ha demostrado, ¿no? Es decir, si se le une esta infraestructura, bueno, puede ser lo que decía Pedro, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues... Nos falta oferta hotelera. Bueno, es que una cosa atrás de la otra. Pero todo va unido, ¿eh? Va todo junto, va todo junto, porque al final la iniciativa privada, que es muy sabia, decide realizar las inversiones, y los empresarios hoteleros saben perfectamente de lo que hablan y dónde tienen que fijarse, el hecho de poder contar con determinadas infraestructuras es lo que atrae las inversiones hoteleras. Y puedo decir que el consejero de Turismo, Javier Celdrán, en Fitur, ha tenido más de 300 reuniones... Ya está bien. No, no, más de 300 reuniones, bueno, él no todas, el equipo que se ha desplazado de la consejería con el Instituto de Turismo, 300 reuniones con personas relacionadas con el mundo de los turoperadores, compañías aéreas... Hay... Murcia está, la región de Murcia está despertando mucho interés, porque, lo creáis o no, se habla muchas veces de la sobrecarga urbanística. Pues, comparado con otras regiones, como por ejemplo Alicante o como puede ser Almería, en Murcia todavía es posible desarrollar un turismo muy interesante, que se está trabajando para... Es que lo tenemos todo, de verdad, ¿eh? Yo creo que sí. Es una tierra que... Fabulosa. Nos falta aire acondicionado en verano, para lo que vamos de otra manera. De cualquier forma, hay una cosa que se nos ha quedado pendiente, bueno, no ha salido... A ver, a ver, a ver, hay tiempo, hay tiempo. El famoso puerto del Gorgel, ¿no? Eso no sé si algún día va a ser factible, pero a mí me da mucha rabia, sinceramente, cuando veo cómo ha desarrollado Rabat, la capacidad, no sé si conoces el puerto, la infraestructura del puerto en Rabat, Marruecos. Es brutal cómo ha desarrollado eso. La presencia de multinacionales se ha convertido en la entrada del Mediterráneo, se nos han adelantado. Y es una pena, porque eso sí que es riqueza, eso sí que es entrada importante para el comercio, para la industria, para la exportación. Una salida fantástica de eso. Y yo creo que no sé si realmente el impacto del que se hablaba, de si se iba un poco a estropear el entorno natural y todo esto, si nos lo íbamos a cargar. Creo que era el mochuelo trompetero, ¿no? Claro. Es una pena, porque yo creo que, pese a todo eso, en su momento, sí que puede despertar una economía rica, porque no todo va a ser agricultura, sobre todo si no tenemos agua. Y deberíamos tratar, en la medida de lo posible, quienes tenéis la oportunidad de gestionar estas cosas, de tomárselo en serio. El GORGEL es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno regional. Y este tema está sobre la mesa. Lo que ocurre es que es un proyecto a medio plazo. No digo ya a largo plazo, porque viene de antiguo. Pero es un proyecto muy interesante, que ha tenido, efectivamente, ciertas dificultades. Las tiene, que vienen motivadas, fundamentalmente, por el tema medioambiental. Resulta que se encuentra ubicada cerca de una zona donde hay un leak marino, pero también hay un leak terrestre y hay una cepa. Es decir, tanto por tierra, como por mar, como por aire, tiene una serie de figuras de protección, que no significan esas figuras que no se pueda realizar nada. Pero sí que hay que realizar unos estudios muy concienzudos para analizar el impacto ambiental que va a tener y, sobre todo, proponer medidas correctoras. Y eso es lo que ahora mismo está la autoridad portuaria trabajando en la parte de tierra y aire, que está bastante avanzado, y también en la parte marina, cuyos estudios son siempre más complicados porque son más inusuales. Y porque, además, los ciclos que se tienen que analizar biológicos son más largos y más complejos. Pero a que a nadie le quepa la menor duda que estamos encima de ese proyecto, que estamos tocando donde hay que tocar, que estamos trabajando en lo que hay que trabajar y que el Gobierno de la Región de Murcia no renuncie al Gorgel. De hecho, el presidente López Mirá ya lo ha dicho varias veces. Para la Región de Murcia el Gorgel es fundamental y ese mensaje se ha dado donde se tiene que dar y, desde luego, vamos a seguir apostando por él. ¿Y no hay cierta desidia por parte del Gobierno central, sabiendo la importancia, como bien dice Ricardo, del proyecto del Gorgel? Nosotros, en una reunión que tuvimos con el presidente de la Autoridad Portuaria, la cantidad de puestos de trabajo que se podría generar, la riqueza que generaría. Normalmente, toda actuación tiene un daño ambiental que, efectivamente, se corrige con esas medidas que incluso refuerzan y ponen en mayor valor esos valores. Pero ¿no hay una cierta desidia por parte del Gobierno central? Es decir, ¿o no puede haber determinadas presiones de otros puertos para que esto no salga adelante? Porque si todos lo tenemos y estamos todos tan de acuerdo, o la mayoría, con el proyecto del Gorgel, no se entiende que, al final, desde el Gobierno central no hay una apuesta mucho más seria sobre este proyecto. Valencia todavía manda y Barcelona. El Gobierno central ya hizo unas declaraciones, precisamente, sobre el Gorgel, diciendo que la clave estaba en el tema medioambiental. Y si se resolvían los problemas medioambientales, se iría adelante con el proyecto. Hay que ser muy cauto. Estas cosas hay que llevarlas muy bien. Hay que tramitarlas con mucho rigor. Y, sobre todo, cuando se trata de cuestiones medioambientales, hay que ser muy escrupuloso para evitar que cualquier error en la tramitación pueda echar al traste un proyecto de una naturaleza y de una envergadura absolutamente incuestionable. Nosotros no renunciamos, nosotros no nos olvidamos del Gorgel. Estamos encima de este proyecto y quien tiene que saber que para la región de Murcia es fundamental, lo sabe a través del Gobierno. Por lo tanto, que no es que para menor duda que nosotros lucharemos, si es necesario, como jabatos, porque ese proyecto salga adelante. Habrá otros territorios que puedan ver como un rival o como un competidor un puerto de esta magnitud. Pero, bueno, también está la necesidad de desarrollar en la región de Murcia una zona que está especialmente degradada y deteriorada, cuál es la zona de la Unión y la zona, precisamente, de Pormán. Cerca se ubicaría el Gorgel. Porque requiere una, social y económicamente, requiere una actuación importante. Y la región de Murcia se merece esta infraestructura, que además, por la ubicación y las características de la zona donde se va a ubicar, es el único sitio donde se puede instalar una ampliación, en este caso del puerto de Cartagena, de esas características. Por lo tanto, tenemos el sitio y lo que tenemos que hacer es apostar decididamente por qué salga. ¿Te ha aclarado ya o no, señor Celestuera? Sí, sí. Yo, además, coincido con el tema del Gorgel. Yo creo que es una oportunidad única. Y, bueno, ahí he entrado en contra de lo que mucha gente pueda creer aquí en la actuación medioambiental. La Autoridad Portuaria, yo creo que debemos aprender mucho de la actuación medioambiental que hace la Autoridad Portuaria. Eso es un ejemplo a seguir. De hecho, las aguas del puerto, por si no lo sabe la gente, tienen un estado perfecto, excelente, el nivel de las aguas del puerto. Y las actuaciones que ellos hacen de protección del medioambiente en determinadas islas y en la zona de su influencia, pues es bastante importante. Entonces, bueno, resulta sorprendente que cualquier actividad que quiera hacer la Autoridad Portuaria, más en el tema del Gorgel, seamos tan estrictos con una de las entidades que precisamente más se vuelca en la conservación del medioambiente. Es curioso. Os noto serios, estáis en un punto ahí, no será porque está el consejero, porque además el consejero es amigo y además no ha venido en caridad del consejero. El consejero se llama Pedro y lo conoce. Claro, entonces nos pongamos ahora aquí que estamos así un poco como, ¿verdad, presidente? Sí. Es un poco ahí que está como moverlo un poco. Vamos a darle un viaje a la tertulia. Yo le voy a decir, no, voy a terminar con él. Me encanta, no, no, pero no es nada. Quiero decir como señor consejero. Después le llamaré Pedro. Te quiero felicitar, Pedro, o señor consejero, porque un año más, cuando hemos tenido los problemas de lluvia, de nieve y demás, has estado al pie del cañón hasta las tantas con tu gente y trabajando. ¿Y lo que le queda? Y eso es un ejemplo que deberían tener en cuenta muchos políticos acostumbrados a la crítica sistemática, el zancadilleo y otra serie de cosas. Me da igual el color. No estoy hablando de oposición ni nada parecido. Está bien, está bien. Es muy digno eso de que a las siete de la mañana tú cuelgues una foto de tu puesto de trabajo. Te honra. Te lo digo así públicamente. No, estoy de acuerdo con Ricardo. Además, lo harás bien, perdona, lo harás bien o peor. Y los apuntes urbanos. O regular. Sí, sí, a eso me refería. Lo harás bien o bien o mal o regular. Pero le estás poniendo una voluntad y una vocación que denota que tú no vienes de la casta política, como se dice. Es una persona, un ciudadano ejemplar, que ha decidido dar un paso al frente y hacer cosas por la sociedad. Y tú sabes que yo valoro eso mucho. Te ha quedado bien, ¿eh? Me ha dejado sin palabras. No digas nada, Pedro. Que te diga eso un político, ponle el emoticono de silencio. No sé qué contestarte. Te agradezco mucho tus palabras. Esta mañana me he sorprendido también a las siete. Más que no, porque yo también he estado en la oficina. Ya, por Dios, a las siete de la mañana. Y yo no he puesto el tuit cuando he llegado a la oficina porque no me taché de loco. Sinceramente. Ya, 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 te conozco. Pero bueno. Me ha gustado, me ha gustado el pasillo a oscuras. Sí, sí. Y entonces he visto la foto. Y oye, mira la... Y la he hecho, sí. De todas formas, a mí lo que me gusta de Pedro en ese sentido es que, por ejemplo, cuando vienen temas de las nevadas, por eso digo lo que le queda. Porque hoy, esta tarde, está previsto que... La bolsa de la alerta amarilla, a partir de las seis de la tarde estaba activada. En el noroeste. Y se prevé importantes nevadas en la zona del noroeste. Bueno, hay que estar atentos y sobre todo, y esto es fundamental, aprovecho y lo digo, hay que estar con los canales oficiales. Los canales. Y uno de los canales oficiales es que da hasta yuyu, ¿eh? Porque es una cosa tremenda. Aún así, hay gente que se queda tirada cuando ha tenido la ocasión de no emprender un viaje cuando no era necesario, que es lo que siempre decimos. O se queda tirado por una circunstancia sobrevenida y no lleva en el coche lo que se ha recomendado. No me tire de la lengua, consejero. No me tire de la lengua. Tenemos un caso ahí. El del ministro, lo que había que llevar en el maletero. Es que es una cosa... Bueno, yo no entro, yo digo, entro en lo nuestro. Yo he estado este fin de semana, como el domingo, pues con mi gente, pues vamos a ver. Si tienes a gente trabajando que ha empezado a limpiar las carreteras a las 11 de la noche el día anterior con un frío de mil demonios y expuesto a las condiciones climatológicas de una nevada y tal, pues qué menos que te acerques a reconocer a tu gente su trabajo. Porque esa gente se está dejando ahí y se está jugando al tipo. No, no, es innegable. Y, bueno, creo que es lo menos que se puede hacer acercarte a ver al de mantenimiento de carreteras, al de protección civil, al bombero, al del 061, a la gente que está trabajando mientras que nosotros estamos en nuestra casa. Sí, o disfrutando, incluso. O disfrutando. Y esa gente hay que reconocerle su trabajo. Amén de la parte informativa, que hay que estar allí para decir a la gente. La gente quiere saber, quiere estar informada de lo que hay. Y es importante, creo que bajemos a ese detalle, los políticos y... En los canales, Pedro, en los canales oficiales se puede incluir también el canal propio de Pedro Rivera como canal oficial. Estoy muy aburrido con el Twitter últimamente. O sea que... ¿Con el Facebook? No, me lo tengo que hacer ver. Pero es verdad que este fin de semana le he dado un poco más de actividad. He tenido vida. Y me ha gustado. Claro. Pero que llevaba... O llevo un tiempo con las redes sociales, tanto con el Twitter como con el Facebook, estoy un poco aburrido hablando solo de... Sí. De lo de siempre. De lo de siempre. Y esto ya cancha. Y hay que hablar. Entonces tienes que ir a la siguiente fase. Sí. ¿Cuál es la siguiente fase? Salirte. Sí. Salirte. Bueno, se lo vas a preguntar. Yo me salí. Claro que pregunté yo. De las redes sociales. De Twitter, sí, sí. Me gusta Twitter, Ignacio. Me gusta mucho Twitter. A mí también. Me gusta mucho. No quiero decir que soy un adicto, porque eso es una barbaridad decirlo. Pero que me gusta mucho. Disfruto. Hombre, tienes que hacer previamente una buena selección de a quién seguir. Eso sí. Y sobre todo, no mosquearte demasiado cuando ves comentarios y tal. El problema es que esos comentarios no están identificados. Y no ser cansino. Hay veces que tienes que poner el freno a mano para... No, yo me hago dos respiraciones. Hablando de cines, tú sabes lo que hago yo. A ver, a ver. ¿Habéis visto la película Minority Report? Hombre, claro. En Minority Report hay una imagen en la que Tom Cruise, que es el protagonista, está visionando una pantalla donde está viendo lo que está ocurriendo en ciertos sitios. Y hace, casi con la mano, con su mano derecha, hace un movimiento. Y al hacer el movimiento, la pantalla desaparece y pasa otra. Pues yo intento hacer, de verdad, hago la composición, la imagen mental de eso y ¡pum! Y de otra cosa. Si las cosas no te las tomas en justa medida... Una úlcera. ¿Te entro una úlcera? Una úlcera. Una úlcera. Mira, soy muy joven para tener que estar a la limbo tomando... No, pero estamos de acuerdo en que estas redes sociales, las redes sociales siempre, primero es un tema, no lo digo yo, eso lo dicen los estudios, es un tema de ego. Y luego que se ocultan bajo un perfil desconocido gente que se permite los insultos. Ayer en un medio de comunicación comentábamos el tuit este de Pablo Echenique, el comentario sobre el que hizo de El Reino. Me parece que es una manera gratuita y fácil de poder llegar el insulto a quien tú quieres dirigirte. Las redes sociales... Bueno, esa es una de las claves. Luego hay otra cosa que no sé si la habéis visto vosotros, yo lo he visto en los grupos de WhatsApp, hablo de las nuevas tecnologías, estos canales de comunicación, hace que la gente, incluso los que no tienen perfiles ocultos, o sea, los perfiles reales, perfiles con gente que está poniendo su cara, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, la gente escribe unas cosas que son incapaces de decirlas a la cara. Y las están diciendo, o sea, pero tú has leído una vez, yo eso lo comenté a un amigo, tú te has dado cuenta de lo que me has escrito. Eres consciente de la barbaridad que has dicho. Además de... Leé, ni digo, mira, estamos hablando por teléfono, ahora te pido que leas lo que me has escrito en el... Ya está, no te digo más. Léelo, léelo, o sea, la conversación, lee... Y me dijo, oye, pues oye, somos capaces de escribir lo que somos incapaces de decir a la cara. Sí, sí, sí. Incluso gente... Estás ahí caliente en tu nube y no te das cuenta de que es verdad. Porque se escriben los grupos de WhatsApp identificados completamente. Y luego una cosa es lo que escribes y otra cosa es lo que el otro interpreta, ¿no? Eso es así. Por eso acordaros cuando estudiamos lenguas, ¿no? El canal, el emisor, el receptor, el mensaje. Claro, claro, claro. Lo que yo quiero decirnos es lo que tú has entendido. Y encima pongo un canal que no es precisamente muy expresivo. Por eso yo creo que el tema de la tecnología, en el caso de los medios de comunicación digital, sobre todo en estos donde interactúan las personas, a mí no me terminan de convencer. Yo sí tengo alguna red social, pero más que nada porque al final, bueno, pues tienes que estar porque tienes hijos y tienes que estar dentro del juego. Si no, yo me metería en la lista Robinson de redes sociales y no tendría... Acabaré haciéndolo. Yo siempre he sido muy tuitero y muy activo. Es cierto. Muy activo y estoy muy desencantado porque se ha perdido la compostura y la educación. Comentabas que a las 7 ponías un tuit. Yo he creado... Bueno, teníamos un grupo de amigos que desayunábamos a las 7 de la mañana y empezábamos con Twitter. Los Street Team. Que era vuestro. Y a las 8 estaba todo el mundo trabajando. Precisamente sobre eso que estáis comentando el otro día con unos amigos, llegamos a la siguiente conclusión. La gente todavía no sabe el verdadero alcance de lo que es una red. No llega a saber lo que hace ni la repercusión que puede tener. Hay gente que sí, que además lo dicen. La mayoría se lo sabe, ¿eh? Pero mucha gente no. Lo decía por lo que decía Pedro de ese amigo que le había escrito una serie de cosas. Yo creo que cuando tú estás en el salón de tu casa, en el sillón cómodamente, no te das cuenta de la proyección que tiene y hasta dónde puede llegar. Tienes un punto de intimidad tú solo con tu máquina que no te das cuenta de lo que te está mirando alrededor. Yo siempre cuando hablo a gente que no conoce redes sociales, siempre le digo que esto era como antiguamente, cuando una señora se asomaba por la ventana del edificio y llamaba a su niño que estaba jugando pepito el bocadillo. Ahora eso es lo mismo, solo que no es el patio de tu casa. Es una proyección mundial, una proyección internacional. Y yo creo que se nos ha ido un poco la cabeza en ese sentido. Luego, también es muy gratuito insultar. No pasa nada, o casi nada, aunque se están haciendo persecuciones que me parecen lógicas por parte de la Guardia Civil, por amenazas, insultos y demás. Pero es gratuito decirte las cosas. Si yo te digo, eres tonto, no pasa nada. No pasa nada. De todas formas, en el caso en particular de Twitter, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero me da la sensación de que está perdiendo, y esto no lo digo yo, son estudios que además lo van dejando cada vez más claro, está perdiendo fuerza con respecto a otras redes sociales. Está cayendo, ya no es el Twitter de hace, ya no digo siete años, no es el Twitter de hace dos o hace tres años. Está perdiendo impacto. Y también considero que el hecho de que alguien pueda insultar gratuitamente, pues no es tan relevante, fijaos lo que digo, me vais a pensar que he perdido la cabeza, pero yo creo que no es tan relevante como sí lo es el hecho de que haya una libertad total de expresión, que en ese parámetro, en ese ámbito, quizá vamos a encontrar una cantidad de afirmaciones con las que probablemente estaremos de acuerdo en mayor o menor medida, pero que la mayoría de ellas con las que no estoy de acuerdo, ahí siguen. Ahí siguen, que tienes los cuantos. No, no, sí, pero tienen, y tienen, con Twitter, tienen un medio de comunicación, un modo de comunicarse, que creo que antes uno de vosotros dos lo comentaba, no sé si Ricardo o Ignacio, una manera de llegarme a mí y a mi entorno, es decir, la gente que no me conoce, que no existe. Directo. Porque la gente no sabe, claro, escribe mi nombre en Twitter y todas aquellas personas que me conocen o tal, inmediatamente escuchan lo que esa persona, y eso no te lo da. Mira, no te lo da una carta al periódico. No, no, no. No te lo da, vamos, es que, ¿quién tiene? Eso no, ni la radio, ni la radio. Había un estudio que decía que tú podías conocer a cualquier persona del mundo con seis contactos que tenía. Sí, sí. ¿Recordías que el estudio? Sí, claro. Ya no te hace falta. Si tienes Twitter, ya lo conoces. Ya lo conoces, ¿no? Claro, vemos, es que... La empresa es una herramienta, de verdad, es una de las grandes herramientas del siglo XXI. O sea, es un inventazo impresionante. Yo disfruto con Twitter, me gusta mucho. Poder tener conversaciones con personas de otros países. Ha bajado el nivel. Bueno, no, no, si lo decía hace un instante. Ha bajado el nivel. Hace no mucho tiempo, tú decías, tengo un problema con mi ordenador. Y había 40 personas dispuestas a ayudar. Vete a tal sitio. Ahora, lo dices, buenos días, con la coma torcida, y tienes 50 personas dispuestas a ayudar. Bueno, pero eso también no es consecuencia de Twitter. También es consecuencia de que hay mucha mala leche. Lo comentábamos tú y yo, de récord, antes de empezar la... Es verdad, es que es muy mala leche. ¿El qué? Que te tenías que haber venido conmigo y haberte salido hace dos años. Y es que tengo un problema añadido. Y es que utilizo... No, Facebook sí. Facebook sí, pero es por... ¿Viste Twitter? Tú ves, sí, sí. Hace dos años. Yo es que tengo un problema. Y es que utilizo todavía estas herramientas, no por mí, sino por la difusión que puedo dar a otras cosas. Ah, bien, bien. Y ese es un poco... Lo utilizas bien porque tú hablas, fundamentalmente hablas de cosas de Rotary. Bueno, ahí... Sí. Difundo más de Rotary que ya... Nada personal. He perdido, voy perdiendo cada vez más la identidad personal. Bueno, salvo tu comentario de la mañana y tal, que... Que también lo voy abandonando. Que también lo voy abandonando. Lo vas abandonando, de verdad. Sí. Pero que lo utilizas bien. A mí me gusta el uso que tú haces de Twitter. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo, que a ti te está pasando, yo creo, lo mismo que me está pasando a mí. Un desencanto. Estás algo desencantado y se te quitan un poco las ganas de, pues, de... No, no. Y el desencanto sumo fue cuando duplicaron la capacidad de carácter. Ah, sí, esa es otra. ¿Para qué hace falta? Si con 160 has logrado. Eso es cierto. Empiezas a escribir. Ya me sobra, yo tenía que... Ha perdido, ha perdido... Frescura. 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 La capacidad de condensación y síntesis en 140 caracteres, si eres capaz de lanzar ese mensaje en 140 caracteres, pues... Es que los han subido. Al doble. A 2,80, el doble. Al doble. A 4,80. Te sobra la mitad. No está, cerezuela. Te sobra la mitad, es lo que te digo. Está bien. Termina, digo... Daos cuenta de... No estoy escribiendo, si me sobra. Daos cuenta... Me pasa mismo. Me sobra espacio. Entonces, si ha perdido la época de los acortadores, del vídeo... Qué capacidad de resumir, eh... No, pero yo tenía... Lo mismo pasa eso. Pero bueno... Se ha alargado la posibilidad de escribir. Daos cuenta de un detalle. Fijaos, a propósito del desencanto. Yo empecé a notarlo ya hace unos cuantos meses, porque sabéis que como yo el Twitter lo he usado para casi todo. Lo he usado para la radio, lo he usado para temas personales, lo he usado para desahogarme en muchas ocasiones, y lo he usado durante mucho tiempo para comentar partidos de fútbol de mi querido Real Madrid. Sí, es cierto. Es verdad, con muchísima gente, con amigos míos, socios igual que yo del Real Madrid, que con los que desgraciadamente no puedo compartir cada 15 días la pasión que es ir al Bernabéu a disfrutar del partido, ¿no? Y daos cuenta hasta qué punto es verdad lo que ha sucedido del desencanto, que el propio Real Madrid se ha dado cuenta, en los estudios, en los análisis que ellos hacen, se ha dado cuenta de que ha bajado el número de menciones del Real Madrid durante los partidos. No es porque esté el Madrid muy mal, que también, ¿no? Ya hace tiempo, ya hace tiempo, de un año y medio para acá vienen notando cómo disminuye la presencia de tuiteros que durante el partido comentan las jugadas más importantes del encuentro, ¿no? Eso que la gente está abandonando en la red social poco a poco. Claro, no te encuentras ya, no tiene la misma... bueno, a fin de cuentas también es normal, ¿no? La novedad siempre despierta ese entusiasmo, esa alegría, y cuando llevas ya un tiempo enganchado a la jugada, pues bueno, pues te cansa. Bueno, me parece que está subiendo mucho Instagram, ¿no? Sí, Instagram también está subiendo. Otro estilo distinto. Yo la utilizo, no sé para qué la utilizan los demás, yo la utilizo para colgar fotos. Sí. Y pongo algún comentario de la foto, pero no, no sé, no... No le terminas tú de ver la gracia. No le acabo de... Yo el live, sí, el live sí lo uso. En comunitario no lo uso. Qué bien os veo, oye, hablando de redes sociales, qué bien os veo, hay movimiento, hay casi tanto movimiento como... La gente no habla del Madrid porque habla de balonmano, habla de mi deporte. De que hemos sido campeones, dilo tú que a mí me darás... Contra Suecia. Contra Suecia, la final, sí, sí. 28-23, una paliza, una cosa bien. Mira, yo voy a aprovechar, te voy a meter con el fútbol, ¿vale? Venga, hombre, vamos a ello, venga, vamos a plantear debate. Fíjate, a mí no me gusta el deporte, eso lo digo de antemano. Correros de cobardes, Pedro. No, eso aparte, eso aparte. Pero yo, analizando fríamente lo que es el fútbol, frente a otros deportes como puedan ser el rugby, el balonmano, el baloncesto, digo, vamos a ver, ya verás. O sea, objetivamente, para un extraño que llegue de golpe y se siente frente a un televisor y compruebe uno, si esto lo estoy haciendo para... Pero si es que ya no es extraño. Un extraño que llegue y vea los tres televisores con los tres, o cuatro, con los cuatro deportes que he dicho. El fútbol es condenadamente aburrido. O sea, 90 minutos en los que puede no pasar nada. Estoy de acuerdo contigo. Puede no pasar nada. Si no juega el Real Madrid es tremendamente aburrido. Ahí está, bien dicho, Nostra Cerezuela. Ah, pero todavía juega el Real Madrid. Cuidado que se entiende que... Todos los domingos. Lo que acaba de... Si acaba de un equipo de baloncesto, por malo que sea, tiene actividad, tiene... O sea, es que es... Son juegos distintos. Yo creo que cualquier deporte es bonito. ¿Viste el balonmano el otro día? La nobleza que tiene. A ti te pegan una guadaloco con su tema. Ya está, no. Es solo una parte del juego. En el juego te tocan un poco... Una frente, te rompen aquí una ceja a ellas. Ahí va, ahí va. El fútbol es que soy muy dedicado, ¿eh? El fútbol te tocan un poquito y hasta fingiendo. Yo por eso lo juego. No, pero fijaos, otro dato importante que acaba de dejar el consejero encima de la mesa. Veráis. El Real Madrid, que lleva mucho tiempo haciendo negocio con la... Bueno, el Real Madrid y otros tantos clubes, ¿no? El Barça, en fin. Todos los grandes clubes de Europa llevan haciendo negocio con los chinos. A propósito de los derechos de imagen, ¿eh? De los partidos de fútbol. Que por eso te cascan un partido un sábado a las 12 de la mañana. A las 4. O a las 4 o a las 1 de la tarde, un sábado. Dices tú. Que el padre con los hijos dice, anda, que el que vive en Leganés, cualquiera se va a ver a Madrid. En fin, es un incordio, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis qué es lo que está vendiendo? Cuidado con que el dato que ha dejado a ver es importantísimo. Y también habla del estilo de vida que llevamos. Y os interesa muchísimo. ¿Sabéis qué es lo que más está vendiendo el Real Madrid en los últimos 18 meses en China? Los highlights de los partidos. Casi nadie ve ya los partidos de fútbol al completo. Y otra de las cosas que ha sucedido, para que eso sea así, son las redes sociales. Porque si os dais cuenta, los humanos nos hemos vuelto de una manera que prácticamente somos incapaces de estar haciendo solamente una cosa al mismo tiempo. Que estemos aquí cinco personas en una tertulia, y a mí me encanta, estoy feliz de que ninguno haya escogido el móvil en este tiempo, es una maravilla. De verdad que no sois conscientes, que todo, Ricardo, me cago en la leche. No sois conscientes, yo creo, de verdad os lo digo, de la importancia que tiene estar haciendo solo una cosa. Cuando estamos viendo el fútbol, el baloncesto, el balonmano, lo que queramos, viendo las noticias, daos cuenta, el móvil en la mano y haciendo algo. O es el WhatsApp, o es el Twitter, o es el Instagram, o es el Facebook, cuidado con eso. Los chinos, los highlights, máximo, atención, cinco minutos. Esa es la gran venta de los equipos de fútbol hoy en día en Europa con los chinos, ya no los 90 minutos. No tenía ni idea de ese dato, pero me cuadra perfectamente con esta vida. Lo que hablábamos al principio, estamos yendo en círculo, la rapidez de la vida, que no te paras. Y estas redes sociales son de consumo instantáneo. La paradoja se da, la paradoja se da que, pues yo a veces lo he hecho de broma, estando en grupos de amigos, y he mandado un mensaje, estando todos sentados, tomando un aperitivo, hablando y tal, y todos con el móvil, yo mando algún mensaje al grupo común, y digo, ¿qué estamos haciendo esto? De verdad, ahí hemos perdido. Sí. Ahí hemos perdido. Absolutamente. Porque nos estamos yendo a lo inmediato, a lo rápido, a lo fugaz, y estamos perdiendo el placer de... De lo importante en muchos casos. Exactamente. Y de sentarse a... De estirar... De disfrutar de lo que hemos disfrutado toda la vida. Será la moda y volveremos atrás a leerse un libro. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que es un detalle importantísimo, ¿no? Si tú has sacado esa conclusión, es firme, ¿no? No, no, es que no es mía. Es que son de los clubes europeos. ¿Por qué no lo hablas con ellos y vuelven a poner el partido del Madrid a las ocho y media? No, no, no. No, porque forman parte de unos packs que venden los clubes, donde van los partidos, donde entienden que hay... Estamos hablando de China, claro. Tú no tienes línea directa con ellos. Lo tengo mal, lo tengo mal. Estamos hablando de 1.400 millones de chinos, que es que no es ninguna broma, ¿no? Entonces, el mercado es el mercado. Entonces, dentro de esos packs está la emisión de los partidos en directo. Cuidado, ¿eh? Porque los que sentaron cátedra hace bastante tiempo fueron los chavales de la NBA, ¿eh? Que estos saben hacer negocio. No les vamos a enseñar ahora en Europa, en la NBA, a hacer negocio, ¿saben? Con el top time. Claro. Ya fueron los primeros, os lo recuerdo, en llevar a un chino a la NBA, a Yao Ming, al gigante Yao Ming, que con sus 2.17 de altura, creo recordar, 2.21 o algo así, pues marcó un hito, ¿no? En la historia de la NBA y, por supuesto, en el baloncesto chino, que desde ahí para adelante, pues fijaos cómo despuntó. Oye, que son las 7 y 10 de la tarde. Con la broma, llevamos una hora aquí cascando. No sé si os habéis dado cuenta, consejero y compañía. No os habéis dado cuenta, ¿no? Y sin el móvil. La verdad, ¿cómo estáis? Yo he estado tocando el móvil. Quieto. No, no, pero estaba tuiteando. Ah, bueno, bueno. Estaba haciendo alusión a lo que se estaba ocurriendo aquí. Es que alguno tenía que trabajar aquí, los demás estábamos hablando. Yo tengo esa sana costumbre de estar... Muchas veces, cuando estoy con gente que no me conoce, siempre digo, os pareceré un grosero, porque estamos en una cena de gala, aquí todos con nuestro smoking, y a mí me veis con el móvil. Es que estoy trabajando, aunque no lo creáis. Es una neta conversación, hablando por Twitter de lo que estamos hablando. Hago una difusión, hago una difusión, pero interesa hacer esa difusión, porque buscamos la inmediatez, y esa inmediatez tienes que trasladarla. Luego, esa noticia la amplías, la documentas, y la presentas más tarde. Pero esa inmediatez yo creo que a la gente le gusta. Y a mí me gusta darla, ¿eh? Vamos a ir terminando, queridos amigos, pero quiero preguntarle una cosa... Otra vez tengo que tirar del consejero por una cuestión importante. En enero hemos vivido en la región una serie de seísmos, no quiero decir terremotos, porque no sé si... La verdad que la acepción, la diferencia entre una palabra y la otra, yo no sabría explicarla. Igual el consejero sí puede. En cuestión, se ha movido mucho el suelo y ha habido cierta inquietud. ¿La región está preparada, consejero, para un meneo más importante, más destacado? Sobre todo recordando y poniendo la vista en lo que pasó en Lorca hace siete años, o ahora siete años, en mayo. La región de Murcia está ubicada en una zona que tiene cierto movimiento sísmico. La falla. Efectivamente, en las últimas semanas se han concentrado una serie de microterremotos, por llamarlos de alguna manera, localizados en la zona de Mula, de Pliego, bien, Campos del Río. No han ido a más. Han sido fenómenos de poca intensidad. Por supuesto que la región de Murcia está preparada. La región de Murcia tiene un plan, el plan Sismimur, donde se tiene protocolizado, protocolizado desde hace ya muchos años, exactamente qué es lo que hay que hacer en el hipotético supuesto de que se produzca un terremoto que requiera intervención. Y está todo muy medido, está todo muy sistematizado, qué hay que hacer desde el principio, con quién hay que contactar, cuándo actúa cada uno, cómo avisar a la población, cómo coordinar a los distintos agentes, en ayuntamientos, en policía, en cualquiera de los agentes que tenga que intervenir como consecuencia de ese fenómeno, todo eso está muy analizado. Y tenemos un plan muy trabajado y los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros de que tienen trabajando para ellos grandísimos profesionales que han sabido, desde luego, reaccionar en situaciones muy complicadas como, por ejemplo, la de Lorca. Hasta tal punto, lo que ocurrió en Lorca durante el terremoto y lo que ha venido después de la reconstrucción, han sido espejos donde se han mirado, han venido a mirarse gente de Europa y de América, de continuo, para ver exactamente cómo hemos sido capaces de afrontar aquello y, sobre todo, de reconstruirlo. Yo no sé si habéis ido a Lorca después del terremoto y la reconstrucción que se está haciendo entre el Gobierno de la Nación, el Gobierno regional y el ayuntamiento, es absolutamente extraordinaria, es una ciudad nueva. Pues se está tomando como ejemplo. Y el otro día, el otro día, hoy es jueves, por martes, vinieron miembros de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, precisamente estuvimos preparando un simulacro que se va a hacer en la región de Murcia en abril de nivel 3, que es un simulacro en el que afecta una emergencia a nivel nacional. El motivo principal, lo que se va a simular que ocurre en la región es un terremoto. Ya se hizo otro simulacro hace poco y son continuos esos simulacros que hacemos para preparar a nuestra gente. Y se ensayan todo tipo de situaciones y las reacciones. Y luego todo eso se protocoliza y se tienen unos procedimientos muy estudiados y muy estandarizados para desplegar inmediatamente sobre el terreno cada una de las unidades y, por supuesto, de las decisiones. Tenemos unos muy buenos profesionales ahí. Yo, desde luego, estoy muy orgulloso, los he conocido, a raíz de estar precisamente aquí en la Consejería de Presidencia, de quien depende la Dirección General de Emergencias, de Seguridad y Emergencias, y he tenido ocasión de tratar con ellos y ver el alto grado de profesionalidad. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Indudablemente. No son predecibles. Pero si se produjera, tenemos a los mejores ahí prestos a ayudar. Yo, si me permite, es que... Nos ayuda, está tranquilo. Dale, dale. Todo lo rápido que puedas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la gente del 112 y ratifico lo que dice Pedro. Hay un equipo excepcional de gente. Los técnicos de allí son verdaderas máquinas, son unas personas además excelentes, tanto profesionalmente como personalmente. Es un agente que su máxima prioridad es el servicio y la ayuda a la gente. Y en relación con lo que comentábamos antes, felicitar también a Pedro, porque el año pasado, no sé si será este año, supongo que sí, hablando de redes sociales, desde el Servicio de Emergencias se hace un curso o unas conferencias sobre redes sociales y emergencias. Efectivamente, y vamos a hacer otro pronto. Está bien eso. Hemos sido unos santos varones. El próximo día que venga el consejero, no le voy a decir que le tenga un pelotón de fusilamiento, pero... Bueno, pero podéis traer a otro consejero, pero es que... No, no, si los traigo los traigo. Me refiero a que con Pedro... ¿Cómo lo veis? Es que... No, no, es que coincidimos en muchas cosas, entonces, claro. Sí, que sí, que es difícil. Por eso digo que voy a traer a otros que no coinciden nada con él. Ahora que no coincidamos. Sí, porque además lo bueno de traer a otros... Claro, lo digo porque además lo bueno de traer a Pedro, y a otros consejeros también, en su caso particular, que es el que está hoy aquí, es que él se brinda, va a decir, pregúntame, creo, ¿qué podéis hacer, no? Ricardo, tenéis 10 segundos, por favor. No, era una cosa sobre Lorca que es muy importante. Me van a matar ahí en el control, ¿eh? No, solo un segundo. Corre, corre, corre. Es importantísimo que para la reconstrucción se tenga en cuenta que ha sido gracias a que el consorcio de compensación del seguro, quien tenía hecho su seguro, ha podido cobrar. Eso es. La importancia de los seguros. Eso es notable. Pese a que ha habido otro tipo de problemas entre la banca y los seguros, pero no es el foro. Pues eso me viene de perlas, precisamente, para hacer un recordatorio y una recomendación. La conveniencia, la conveniencia de tener seguros para todo. De que no. Pagas una seguridad. Nunca mejor dicho. Si finalmente, si no ocurre nada, estás tranquilo. Pagas esa seguridad. Y si pasara, y si pasara y tuvieras, Dios no lo quisiera, que tengas un seguro, ese seguro, si la situación es complicada, ya habrás amortizado con creces lo que hayas pagado de prima. Por lo tanto, la cultura de seguros, que es muy propia del mundo anglosajón y que en nuestro país todavía no acaba de verse muy extendida, se ha visto en grandes inundaciones, se ha visto en terremotos, se ha visto también en el campo, en algunas situaciones, los seguros son muy importantes. Yo invito, desde luego, a todo el mundo a desarrollar esa cultura del seguro, porque cuando ocurre una desgracia, no hay nada más seguro que poder tirar de una póliza y esperar, por lo menos, recuperar algo, lo que has perdido. El gremio de seguros ahora mismo está encantado de la vida. Que yo soy corredor de seguros. Y el apunte final, el apunte final importante. El seguro es el que te garantiza que el consorcio te pague. Si no tienes seguro, podrás acceder a ayudas, a fondo perdido o devolución blanda, pero no te paga el consorcio. No hay esa opción. Y eso es importante. ¡Ay, señor! No, 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 corto ya, hombre, corto ya. Estaba callado el tío y ahora no se calla. Es que ya aprovecho y también creo que habría que agradecerle a mí. Tú aprovecharás, pero que yo tengo un programa nuevo que empieza a las 8. Si los conozco yo. No, hombre, que no. Agradecer también a mi amigo Paco Jodar por la gestión que hizo también de las 8. Sí, le mandamos un abrazo a la exalcaldía, ahora consejera. Personalmente sabemos lo que le ha costado, el trabajo que le ha llevado. Y la salud. Por eso te digo. La salud me va a costar a mí como no corto ya. Ya verás tú. Consejero, antes de irnos, ¿le puedo hacer una petición solo, aprovechando que ha venido usted? Vamos a ver. Yo la petición se la quiero hacer muy humildemente. Cámbiale el nombre a lo de Sismimur. No me gusta. Se le puede poner otro nombre. Algo más comercial. No sé, yo sí que le propongo alguno. Yo lo de Sismimur, es que lo del Mur al final lo llevo muy clavado. Lleva 10 años el plan con eso. Pues por eso, ya suena de renovarse. Bueno, yo tomo nota y lo he trasladado aquí a mi fantástico equipo a ver si se le ocurre otra cosa. Claro que sí, una cosa bonita, algo más comercial. O de Sismimur, Murcia. Bueno, pues es que no tiene por qué ser directamente. Un acróstico muy sencillo. Por eso es que es demasiado sencillo. A mí me gusta lo complicado. ¿No pretenderás que le llamamos Terror Mur o algo de eso? No, si yo con eliminar lo del Mur ya me vale. Es que es la fama, es la fama. Si eres de Murcia, ahora os contaré fuera de antena. Se me clava así por la cuenta que me trae a mí. Sí, sí. Me da mucho gusto haberos tenido aquí en la radio. Pedro Rivera, un amigo. Igualmente. Un abrazo. Presidente de Ángeles, Ángel García. Muchas gracias. Suerte en tu próximo viaje de nave. A ver si en breve haces ya uno. Murcia Norte. Murcia Norte, vale. Ricardo Molina, gracias. Un abrazo. A vosotros. Como siempre. Nacho Cerezuela. Hasta la próxima. Muchas gracias. Si Dios quiere. A las ocho, porque en Rom no paramos, nace un nuevo programa aquí, un espacio de resumen informativo que pone en marcha nuestra compañera periodista María Montesinos. Insisto, será a las ocho en punto de la tarde, cuando ustedes puedan escuchar el resumen de la jornada informativa de lo más destacado que haya sucedido en la región de Murcia cada día. De lunes a viernes, María Montesinos a las ocho. Empieza en Rom. El programa se llama La última parada. No se lo pierdan. Nosotros volvemos el lunes aquí en Las cosas como son. Chao.